¡Ey tú, amiguito! ¡Sí! ¡Te estoy hablando a ti! ¡Sí, a ti, amiguito! ¿Tú qué preguntas cuándo voy a subir video? ¡Día de hoy! ¡Estás de suerte! Porque te voy a presentar algo llamado tecnología. ¡Tenemos tecnología! Si eres alguien que disfruta de las pendejadas de este canal, déjame informarte que metiéndote al canal, picándole al engrane y activando las notificaciones del canal, te llegará una bonita notificación a tu celular. ¡Así es! ¡Y esto es totalmente gratis! ¡Oh my God! Así podrás estar al tanto de todos los videos. ¡Activa las notificaciones ahora y recibirás como regalo un fuerte apretón de manos! ¡Apúntalas bien! ¡No dejes pasar esta oferta y activalas ya! ¡Hole, queridos, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Espera estén bastante bien? Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk. Si me da mucho gusto, eres la bienvenida a este nuevo video. Eh, bueno, eh... Déjenme les presento a este nuevo señorito que va a estar apareciendo aquí, pues, casualmente en el canal. Su nombre es Elvis. Tech, de cabrita. Güey, no, 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 es un puto juego de palabras, güey. Así se llama, así se le pusieron sus papis, güey. Digo, si a ti te pusieron la de Yanira, güey, no entiendo por qué a este güey no le puedan poner el pinche Bistec de carnitas. Digo, de cabrita de carnitas, qué pedo. Pero bueno, el día de hoy nuestro amigo Elvis nos va a acompañar a contestar unas, algunas preguntas y respuestas, ya que, pues, hace mucho que no les hago un video de preguntas y respuestas. Y, pues, él decidió acompañarme. Y, bueno, vamos a responder algunas que me dejaron en Facebook, porque en Twitter nadie me pela pinches por ahora. Así que vayanme a seguir en Twitter, por favor, porque ahí también les hago caso. De hecho, les hago más caso que en Facebook. No sé por qué no me siguen en Twitter. Y, bueno, la pregunta es de SD Aldo Manuel. ¿Qué puta significa SD? ¿Qué me pregunta cuántos años tengo? Bueno, pues, mi edad aproximada es de unos 100 mil millones antes de Cristo. No, no es cierto. Cállate, pendejoneta. No, 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 no te cansas de mamar. No, tengo 18. Acabo de cumplirlos en enero. Digo, no es como que haya pasado mucho tiempo, ni poquito. Es como que la mitad. Bueno, los acabo de cumplir en enero. ¿Qué haces cuando no juegas Halo? Pues hago lo que hace cualquier persona normal. No es cierto, mi vida es aburrida. No, pues, mira, pues, si no estoy jugando Halo, que, pues, la verdad, juego muy poco, simplemente juego para grabar, estoy en Xbox, o a lo mejor estoy con mi familia, o muy probablemente esté en la escuela, o muy probablemente esté haciendo tarea, o muy probablemente esté en el cine, ya que ir al cine es una de las cosas que más me gustan en la puta vida. O si no, pues, tal vez esté llorando en posición fetal porque no tengo su corazón. Y, bueno, la siguiente dice, Bueno, si usted es la mamá de alguien, pues, señora, déjeme decirle que, pues, lo siento. Su hijo, pues, quiere verme decir pendejadas en algún momento de su vida, pero, pero, pues, no sé, debería sentirse más orgullosa que esté viendo aquí un pendejo con gorra haciendo videos en internet que con el Brian drogándose, metiéndose drogas duras. No es cierto, es simple excusa para que siga viendo mis videos y no se lo prohíba porque quiero seguir teniendo a mis suscriptores, wey, no me los quite, por favor. Le prometo que puedo pasar 10 segundos sin decir groserías. Ya pinches acabé, así que un saludo a usted, señora, y a su hijo, y a la hermana de su hijo. Y, bueno, el siguiente dice, ¿te gusta el pan? Pues, obviamente que me gusta el pan, cara de verga, a todos les gusta el pan, excepto a las chicas de verdad, a ellas les gusta el pollo frito. La siguiente dice, ¿de dónde eres? Soy del Estado de México, así que cuidado porque te voy a navajear, o tal vez te sacrifique en un ritual satánico, no me cierro. Vivo muy pegadito al DF, así que no, no te voy a sacrificar. Tal vez solo te navaje. La otra dice, ¿de qué bando eres? Sí, dos yedai. La verdad es que no, no, no me gusta mucho Star Wars, no soy como que súper fan de Star Wars. He visto algunos trozos de película, no las he visto completas porque, no sé, no es como que me llame la atención y no me vayan a matar, simplemente hay gustos. Y bueno, la siguiente dice, ¿qué pasa si la chica que conocí hace dos años y yo nos gustábamos? Hablamos por WhatsApp, pero en persona le da vergüenza. A mí no, pero a ella sí. ¿Qué hago, Papi Mosques? Pues, quítale la vergüenza, amigo. ¡Háblele! Y si no puedes quitarle la vergüenza, pues, quítale los calzones. No mames, voy a ser youtuber de grande. Qué chistoso que soy. Y bueno, la siguiente dice, ¿qué harías? Una fan te dice que quiere sexo desenfrenado. ¿Lo aceptarías o no? Pues, realmente no. ¡Cállate, pendejón! Y eso se lo pueden decir los muchachos en el grupo del WhatsApp. Ah, porque si ustedes no saben, hice un grupo de WhatsApp con todos ustedes, los suscriptores. Les voy a dejar el número aquí en la pantalla para que me manden mensaje. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Mándenme mensaje. No comenten su número. No me... Nada por otros lados. No. Mándenme mensaje directo a ese número por WhatsApp para que los pueda agregar. Si hacen alguna de otras cosas, no les voy a hacer caso. Más que nada es por su seguridad personal y así. ¿Qué tan cierto es que tienes a una niña encerrada en tu sótano? Bueno, pues es tan cierto como que no tengo sótano. Bueno, Elvis tiene razón esta vez. Dice, si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías? Sin duda el poder de teletransportarme sería el que más me encanta. Entonces sería súper genial poder estar aquí y de repente estar allá. Ese y un factor de curación. Realmente esos dos me encantarían. ¡Que no, culero! ¿Alguna vez contestarás los mensajes en Xbox? No, no suelo contestar los mensajes en Xbox porque está súper complicado y tardado. Ya sea en la consola o en la aplicación, no sé. No me gusta contestar mensajes ahí. ¡Gada madre que no! O sea, simplemente es muy complicado. Y me gusta hacerlo más por Facebook o por Twitter o por el grupo de WhatsApp. ¿Cuándo empezaste tu canal de YouTube? Hace aproximadamente como tres años, pero le empecé a dar así chido como hace medio año. ¿Quién es tu amor platónico de YouTube? Pues es que no es como que un platónico, ¿sabes? Es como que una debilidad que tengo. ¡Ah, que la verga que no! O sea, es que la tipa sabe dibujar y dibujas súper bien y se las voy a presentar. Se llama Diana Díaz y pues... No está fea, güey, pero pues no sé. Dibuja... Ay, no mames, bien bonito. Pero lo siento muchachos, mi Kokori ya está ocupado y no es Diana Díaz. De igual forma, les voy a dejar su canal en la descripción por si quieren ir. Díganles que yo los mandé. ¡Ah, no mames, bien verga el pinche influencer, güey! Luego la siguiente dice... ¿Por qué Atomic Jorge bloquea a todo el mundo? ¿A las chicas de verdad les gusta el pollo frito? Pues mira, no sé si a las chicas de verdad, pero a tu hermana le encanta, papu. Y bueno, lo de Atomic realmente no sé por qué bloquea a todo el mundo. Pregúntale a él, güey. Tal vez usa mucho Old Spice. Y pues a Hannah más le falta como que bronceadito. Pero bueno, ya, 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 acabando con todo este desmadre. Espero les haya gustado este video. Si fue así, no olvides dejar tu like para salvar a las cabritas kawaii. Señor Elvis, algo que quieras decir tú. Así es, salven a su familia. En verdad lo necesita. Tampoco olvides de suscribirte y compartir este video. Creo que realmente con eso me ayudarías muchísimo, muchísimo. Y muchas gracias a todos por todo este apoyo que me han estado dando. Ya somos como 15.000 suscriptores. No es una verga así. Así no, ya estamos a punto de llegar. Y pues neta, muchas, muchas gracias. Ustedes son, neta, son bonitos y kawaii. Y están más ricos que las pinches shishis de señora que tiene Dan. Y bueno, ya, sin salseo, sin más salseos. Espero les haya gustado este video. Pues nada, ya los saben. Yo soy Musk y aquí me despido. ¡Chao! Amis, wey, te mamaste, wey. Pinche video bien verga, wey. No, mamos, pinche. Ahorita te sigo en el Facebook, wey. El Twitter, wey. Te mamaste, wey. ¡Julian! Este wey se mamó, wey. Pinche suscribir, wey. La verga, fierro perro. ¡Gracias!